Vamos a Valdelinares en la provincia de Teruel. Allí, en el municipio más alto de España, ha caído, Pedro, la primera nevada de la temporada. Así es, Jesús. Vea, muy buenas tardes. La primera nevada de la temporada ha llegado aquí, al pueblo más alto de España, Valdelinares. Y precisamente tengo aquí a mi lado, Paco, buenas tardes, aficionado a la meteorología. Buenas tardes. Bueno, parece que esta nevada, ¿no?, se ha hecho esperar. Este año se ha hecho esperar mucho. Teníamos un anticiclón, digámoslo así, en Palagos, o todo el mes de diciembre, y se ha hecho llegar mucho, se ha hecho derrobar. Fíjate, me gustaría que hablásemos, bueno, ahora más o menos, ¿a qué temperatura estaríamos? Entre cero y menos uno, más o menos. Aún no corre mucho el agua por ahí, cero grado estaríamos, más o menos. Y luego tenemos una sorpresa para los espectadores, porque vamos a medir también, ¿no?, el espesor de nieve, a ver cómo se realiza esta práctica. Sí, mediremos el espesor y veréis cómo, cuál es la práctica para... Vamos a intentar no hundirnos y desplazarnos por aquí, que ya veis, compañeros. Bueno, más o menos, aún se espera que las temperaturas bajen más, compañeros, a ver que no nos caigamos, que salgamos en el zapping. Y vamos a... te quería preguntar también, sobre todo, extremar la precaución, Paco, ¿no?, como experto, porque no fallas una. Me dijiste que ayer el frente iba a entrar por la comarca de la Sierra Albaracín. Sí, entraba por la Sierra Albaracín, que ya tenemos más o menos esa dinámica, entra por la... cuando vienen del oeste, entra por la Sierra Albaracín. Ahí suele nevar más, suele... de precipitación suele haber más. Y luego nos llega aquí el resto de la cola, nos deja los 8 o 10 centímetros y viento y mal tiempo. Yo de momento, Paco, voy a tener tu teléfono siempre a mano, porque si quiero ir de viaje con algún familiar, compañera de aventuras o amigos, te voy a preguntar el parte meteorológico, ¿eh? Pues lo que haga falta, ¿no? Aquí realmente también, ¿cuál es el nivel más bajo, para los espectadores que no lo sepan, en este pueblo más alto de España que habéis registrado de temperaturas? El nivel más bajo, pues, arriba en la estación estaremos en los 19 bajo cero, más o menos, arriba en la estación de... Sopla viento, ¿eh? Sí, aquí en el pueblo serían 16, 18 bajo cero. Sí, la verdad es que sí, lo aprecian nuestros compañeros desde Plató, que el viento, ¿a qué velocidad estarán las rachas ahora mismo aquí del viento, Madre Hinares? Rachas, ahora hemos registrado hoy sobre 80 kilómetros por el área de racha. Sí, está bien, ya. Madre mía, es una estación meteorológica con piernas, este hombre. Pues ya veis, ya veis, no nos vamos a intentar volar, lo que sí que me gustaría, caballero, por supuesto, porque para que veáis, aquí también viene gente, como se dice en Alagonés también, de propio, a esquiar y a disfrutar de la nieve como usted, que viene de dónde? De Chamonix, vengo. ¿De Francia? De Francia, de los Alpes. ¿Y qué le parece, Valdelinares, esta localidad, la más alta de España? Me parece buena, porque a mí me gusta el monte, me gusta la montaña, y además la estación de esquí está muy bien, está de buen nivel. Además, otra de las ventajas que tenemos aquí en Valdelinares es que para el turismo, este frío nos viene genial, ¿eh? No van a... Ah, sí, sí, a mí me gusta el frío, de todo modo. Quería también, me vas a permitir, Paco, una última pregunta, ¿qué precaución también, porque más o menos cuántos habitantes tiene ahora mismo Valdelinares, ahora mismo, en 2019? Tendrá sobre 80 o 90 habitantes, ¿vale? Censados y viviendo en el pueblo, hay poquitos, hay poquitos, habrá, no sé la cifra de seguro, pero sobre 30 más o menos habrá. Y tenemos aquí, un claro ejemplo como él, gente que, por supuesto, viene a disfrutar de la nieve, Paco. Desde luego que si tenemos una fantástica estación de esquí, toda metida entre pinos, entre árboles, que para días así, con viento, con niebla, te da relieve, te da... No es tan difícil de esquiar como en un sitio que está pelado, que no tienes árboles. Sí, es que es verdad. Aparte, lo corroboran de forma internacional, ¿eh? O sea que no es ninguna mentira esto. Sí, sí. Aquí, en la estación, hay todos niveles. Esta es una estación muy buena para aprender a esquiar, para luego empezar a esquiar a más alto. Es una buena estación. La verdad es que sí, una buena estación y un buen pueblo, como estáis viendo aquí en la Plaza de la Iglesia. Compañeros, luego retomaremos y os explicaremos en más detalles el estado de las carreteras y también cuál es la temperatura y la evolución aquí en Valdelinares. Pues muchísimas gracias, Pedro.